¡Vamos! 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 Y por el padre que las quiso controlar Y no voy a parar a la autoridad Es que soy independiente Y no quiero usar actitud, letitud y secunción Para que vean los ecosistemas Que tienen color de parte en su frantera Hoy vamos a ser el mejor que el estilo de la mente De parte a parte de mi que yo No van a ir un poco toda su mente Por culpa de la peor de cuando su mente Y de cuando su mente Hoy van a sumar y van a guisar A que no tengas quiso controlar Y no va a parar a la sensibilidad Es que soy independiente Y no quiero usar actitud, letitud y secunción Y por el padre que las quiso controlar Y no va a parar a la sensibilidad Es que soy independiente Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal! Y que la controla se anda irreverente Con mala memoria de su ex Y se dijo ella misma Valgarado inocente Y en este milenio Suena chiquito independiente Y cinco y tres Lo que piensa la gente La verdad es una neve Si suerte Y el dragón y se sostiene Y sin ayuda de ella misma Ningún hombre se mantiene Dios y yo lo tiene Cambio su actitud El amor no le conviene Lo devuelve a la teuda Se monta a su viaje Y aterriza la luna Y ahora solo escucha Ambarlun Se me dio como el sol Y me echó la color de la verdad Y me dejó como el sol No hay nada como tú subió, no hay nada hecho, no se da todo sin cuidado No lo repito por cansarlo de siempre, no se suspira todo ¡Vamos a ir suena! ¡Vamos a andar bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ir a los paracetas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y solo queremos arruinarse! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Y vamos a pasarla bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El pobre señorita de que no hay de señores cositas! La primera vez es un secreto para la bojita ¡Y una seguridad sólo que usted necesita! ¡Hombre, importa tu que sea! ¡Claro que sea que tanta brilla es un tegemonita! ¡Eso es un Skype y tu hora de ayer! No habéis nada que juntarte ¡Vamos a pasarla! Muy bien, muy bien Vamos a pasar a todos los temas Vamos a pasarla bien Muy bien, muy bien Solo queremos más Y vamos a pasarla bien Muy bien Y vamos a pasarla bien Hey, hey, hey Aplausos y música Y es que por qué dicen que hay que enamorarse Y es que yo no quiero todo Porque yo no quiero todo Porque yo no quiero todo Much shearte su gracia en el desil, ese rollo No, no, no No, gracias No, gracias No, no, no Si vamos a pasarla ya Si vamos con lo pecan Desapare 저희 Y hierro tú Bones que no ch Vamos a pasar la vieja, muy bien, muy bien Necesitamos con solos, la vieja, muy bien, muy bien Y solo me gusta el lugar, la vieja, muy bien Y vamos a pasar la vieja, muy bien Y vamos a pasar la vieja, muy bien Solo me llamas por la noche, va a perder el motor No me digas que no Sé que te gusta la revista, mucho a la televisión No me digas que no, para jugar Quiero conmigo pasar la noche entera para jugar Eh, 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 eh Mucho papá en la noche entera, me digas que no, para quedarme en sus amigos No se preocupa por la hora, esperándolo a mi hijo no demora Que hay una expresión, si de noche lo muerto Y aquí la señora, que yo sé que tú le dejaste ver Como dice la alegría, no se preocupa por la hora Quiere conmigo pasear la noche entera Si te preocupa, no se levanta más rumbo Quiere conmigo pasear la noche entera Y aquí la señora, que yo sé que tú le dejaste ver Como dice la alegría, no se preocupa por la hora Quiere conmigo pasear la noche entera Si te preocupa por la hora, esperándolo a mi hijo no demora Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todas las personas que llegaron la cita Y esta noche mismo, es un placer compartir esta noche con ustedes Gracias a todos los parceros que se encuentran por aquí, a todas las señoritas Le mando un abrazo muy especial, muchísimas gracias por apoyar el talento colombiano Oye, ¿quién se ha enamorado alguna vez en la vida? No, no, de verdad, de verdad ¿Quién se ha enamorado alguna vez? ¿Cómo se siente estar enamorado? ¿Se siente bien o no? ¿Sí o no? Oye, yo llevo tanto tiempo tratando de encontrar a esa persona ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Yo no sé si de pronto el pali, yo la puedo dar con mi pali ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Oye, y se viene adelante Si, pues alguna mamacita me copia ¡No! ¡Marita! ¿Qué le dices así? ¡¡A mí, yo, yo! ¡Jome' ¡Y milla aventuro con, no... ¡Vamos a mí, padrán! ¡No, no, no! Lo siento, es especial Voy a comer contigo Que para darme haces sorprendido Me está en el bosque, No tengo a mi hijo ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!